Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Hoy vamos a preparar un espagueti tipo alfredo Fíjense bien lo que les estoy diciendo tipo alfredo Porque después van a decir Ay no, ese no es alfredo Y quien sabe que como no, pues será Juan Pedro Yo no sé, pero está riquísimo este espagueti Y para lo cual vamos a necesitar Medio kilo de un buen espagueti Es decir, buena calidad Porque luego compran muy delgados y salen horribles Vamos a necesitar Dos cucharadas de cebolla picadas Perejil o cilantro al gusto Una barra de mantequilla de 90 gramos Vamos a ocupar 200 gramos de queso Ya sea cheddar, chihuahua Del que tú quieras que sea para fundir Vamos a ocupar 190 gramos de queso crema Media cucharada de harina de trigo Tres mitades de nuez partidas en trozos pequeños Un ajito chiquito picado Dos cubos de nor de pollo Una taza de leche Medio litro de crema de vaca Vamos a ocupar una lata de media crema Y pimienta Yo aquí ya tengo en una olla Calentando agua Aceite Contando un chorrito de aceite Tantita de cebolla Y unas hojitas de laurel Una vez que hierve Lo que voy a hacer Voy a echar mi espagueti Y lo voy a echar de esta manera Al ir cociendo Solito va a ir bajando No se preocupen Una vez que se coce Lo vamos a retirar Y lo vamos a lavar perfectamente Para quitar el almidón Porque ese si hace mucho daño Entonces ahorita que este bien Bien cocido y lavadito Regreso con ustedes Para hacer la salsa Bueno Ya tengo aquí mi espagueti Al dente Y pal diente Ya está Entonces mientras voy a poner En una sartén Que tengo a fuego manso O a fuego bajo Mi barra de mantequilla Mientras tanto En la licuadora Voy a poner Mi queso crema Voy a poner Mi harina Voy a poner Los cubitos Voy a poner La nuez Y voy a poner El ajito Voy a poner La crema Voy a poner Mi media crema Y voy a poner Mi leche Mi leche Voy a poner Sal de ajo Digo pimienta Y voy a moverle acá Porque si no se me va a quemar Voy a retirarla del fuego Poquito Nada más a que se retira Es lo que Molemos esto Entonces voy a moler Esto perfectamente En mi licuadora Fíjense bien Porque no quiero Que se me hagan bolas Aquí tengo la mantequilla Y en la mantequilla Voy a echar La cebolla Que habíamos picado Para que se vaya Así tronando Con la mantequilla Sale Y aquí todavía Voy a agregar Una pizquita De pimienta Nada más Entonces esto Lo vamos A moler Una vez que tengo Molido este Obvio Voy a estrenarlo Un globito Muchas gracias A la persona Que me mandó Este regalito Este Fíjense Apenas lo voy a estrenar Que me lo mandaron Desde Ciudad Juárez Muchas gracias Esto es como Una agarraderita Pero todavía no la vamos A usar Voy a usar El globito Que está muy nice Le voy a dar Nomás una enjuagadita Si Entonces Aquí ya Lo que tengo En mi lumbre Voy a echar Esto Y voy a empezar A mover Con un globo De colores No se crean Con un globito Que tengan O una cucharita Si Y lo voy a incorporar Perfectamente A que se incorpore Con la grasa De mi mantequilla Después Voy a agregar Mi queso Si Que son Los 200 gramos Para que se vaya Poniendo Este Fundiendo Y incorporando A la misma crema Y esto Lo vamos a estar Moviendo Hasta que Especie un poquito Y se derrita Nuestro queso Bueno Esta es la cremita Que nos va a quedar Después de estarla Moviendo un ratito Yo todavía la tengo En la lumbre Y quiero que esté Un poquito más Yo la estoy dejando Alrededor de 10 A 15 minutos Aquí es cuando Tú la vas a probar Y vas a ver Si le hace falta Pimienta O le hace falta A lo mejor Tantito Nor de pollo O cualquier Sazón Que tú le quieras dar Ya tú También le puedes Mejorar la receta O cambiarla Esta salsa Es muy rica Para pechugas De pollo Para espagueti Que es lo más Lógico Pero la puedes Utilizar con varias cosas Ok Vamos por otro lado Yo aquí ya tengo Mi platón Donde voy a poner El espagueti Si Y voy a echar Encima Mi salsita Y créanme Que les va a quedar Riquísimo Vamos a poner Este por acá Y esto Yo creo Que ya Esta Entonces Vamos a Agarrar Nuestro platón Y vamos a irle poniendo Nuestra Salsa No se le echo Toda así Porque si no Lo va a hacer Un marranero Prefiero echársela así Ya tú le puedes Echar si quieres Champiñones Le puedes echar Este Pues ya es cuestión Tuya Lo que tú le quieras Poner El chiste Pero el chiste Que también Tú Aprendas A darle El toque A la comida También Así Rico Entonces Así es como Nos va a quedar Y luego Ya nada más Así como que Para decorar También Pues ya saben Ante todo El verde Que muerde Miren Ahora si Vámonos Que te importa Que mañana Es viernes santo No le haces a comer Que Que va a bajar El ángel de la independencia Pues no me importa Miren Ahí está Entonces Así es como Nos queda Queda totalmente Rico carne Que es un manjar Ahora si Vamos a probar Con la salsa Otra vez Vamos a probarlo Primero así A ver que tal nos quedó Bueno Lo va a probar Así como Con el La nariz Así que Le hace más Bien Está muy muy rico Para mi gusto No le hace falta Ya nada Pero Pero es mi dinero Bueno La idea Esta salsa Si me gusta Mucho Haganla Ahí les dejé La receta En otros videos Ya que ya De Alfredo No tiene nada Y ya parece Esta leche Arturo Pero Vamos a ver Ay Ahí está De la madre Que ahora Está bien Pico A sus chicas Pero Les juro Que es reactiva La salsa No sé por qué Me gusta La mala vida No hay 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 Pero Cuesta Para decir Algo que Tengo que bruto, miren, me da delgasnati así para el cocona corriendo por la casa para que no me maten para el año que entra entonces yo los dejo, recuerden que la cocina es con amor y no por obligación nos vemos en los próximos videos pero ya no va a haber chile chiqui, ya sé porque esto está fatal, un beso y hasta la próxima ¡Gracias!